La inflación nunca había sido tan alta y había subido tanto desde finales de la década de los 70. Era una recesión por diseño. La bolsa comenzó a caer. Ese escenario es el que está ocurriendo. Se habla mucho de que va a llegar una recesión, Angelo. ¿Cómo crees que esto le va a afectar a la gente, a la economía y a la bolsa? Esa es una muy buena pregunta. Primero, contexto. Recordemos que venimos de un periodo inflacionario. Los precios se dispararon a la mayor velocidad de los últimos 40 años. Es decir, la inflación nunca había sido tan alta y había subido tanto desde finales de la década de los 70. Y todo esto fue producto de la cantidad de dinero que se puso a circular en la economía para reducir los efectos negativos que sobre la economía podría tener los confinamientos ocasionados por la pandemia. Entonces, en aquel momento, los bancos centrales, incluida la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que hizo fue, primero, reducir los tipos de interés a niveles casi de cero. Segundo, aumentar la cantidad de dinero que circula en la economía. Esto se le denomina masa monetaria. El dinero circulante aumentó y allí fue cuando todas estas medidas se convirtieron en lo que se conoció como el helicóptero monetario. Que las personas, sobre todo en los Estados Unidos, recibían un cheque de pago del gobierno a pesar de que no estaba trabajando y no estaba ganando salario. El hecho es que la falta de actividad económica simplificó menos unidades producidas en la economía. Y esto al tiempo en que la cantidad de dólares se disparaba. Durante los años 2020 y 2021, se calcula que se han impreso cerca del 40% de todos los dólares impresos en la historia. En dos años. Entonces, una cantidad de dinero que se dispara al mismo tiempo que la economía se confina y la producción se derrumba. Menos unidades producidas, pero mayor cantidad de dinero circulando. Eso generó o degeneró en la inflación. Y la inflación llegó a tocar sus niveles máximos el año pasado. Un poco hasta niveles superiores al 9%. Tenemos ese track record. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer la Reserva Federal y los distintos bancos centrales en el mundo? Comenzaron a hacer todo lo contrario. Cuando apareció la inflación, comenzaron a subir de manera importante los tipos de interés. Y a retirar estímulos monetarios. Comenzaron a retirar dinero de la economía. Ellos lo que intentan con esto es inducir una recesión. Se induce una recesión porque al haber menos dinero disponible, las familias consumen menos, las empresas invierten menos y los gobiernos gastan menos también. Entonces, la demanda agregada se contrae y una menor demanda agregada es lo que al final le da la patada a la inflación para que caiga. Entonces, observa si termina ocurriendo una recesión que todavía no ha ocurrido. Los datos macroeconómicos en los Estados Unidos continúan siendo muy sólidos. El desempleo continúa estando en niveles históricamente bajos. Los resultados empresariales todavía siguen siendo muy importantes. Es decir, las empresas siguen vendiendo, generando beneficios. Por lo tanto, esa contracción de la demanda agregada no termina de ocurrir. Y en este escenario que no termina de ocurrir de recesión económica, cuando ocurra la recesión no será una sorpresa para nadie. Será una recesión por diseño. Será una recesión inducida porque se quiere provocar para controlar la inflación. Y en ese punto es en el que ahora mismo nos encontramos. Entonces, sabiendo en qué punto estamos, qué viene ahora para la bolsa, para el sector inmobiliario, cómo puede afectar esto. Es muy interesante la pregunta porque lo que nosotros vimos a lo largo del año 2022 fue una caída muy importante en los mercados financieros. De hecho, los mercados financieros comenzaron a recuperarse en octubre del año 2022. Nosotros en aquel momento publicamos varios videos explicando el entorno macroeconómico y cuáles eran los escenarios principales que nosotros esperábamos para los mercados de cara al año 2023. Y en esos videos, si ustedes revisan el histórico, nosotros lo que planteábamos como escenario principal era un escenario de soft landing. Un escenario en el cual la inflación se controla al mismo tiempo que la economía se desacelera, pero muy suavemente. Soft landing es lo que se conoce como un aterrizaje suave de la economía, que es todo lo contrario a un hard landing, que es un aterrizaje forzoso o brusco de la economía, cuando la economía cae fuertemente. Lo que nosotros esperábamos era un soft landing, un enfriamiento de la economía, pero muy suave, prácticamente imperceptible. Ese escenario es el que está ocurriendo. Un escenario en el cual los precios están cayendo, la inflación se está controlando, pero la economía se está ajustando sin entrar en recesión, sin ver bancarrotas dramáticas en el sector corporativo y sin ver despidos masivos desde las empresas. Estamos en ese escenario. Ese escenario que nosotros habíamos planteado a finales del año 2022 es el que finalmente, por lo menos de momento, al momento de grabar este video, ese escenario es el que finalmente, en este momento, se está materializando. Recordemos siempre que los timings o los tiempos o los ciclos entre la economía y los mercados financieros son distintos. En términos generales, lo que debemos siempre recordar es que la bolsa trabaja sobre las expectativas, es decir, los precios de cotización son el producto de la interacción entre la oferta y la demanda. Y las decisiones de inversión, la decisión de comprar o la decisión de vender, que toman los agentes de la economía, los inversionistas y los traders, esas decisiones se toman no pensando en el pasado, tampoco pensando en el presente, sino pensando en el futuro. Los precios de cotización de hoy van en función de las expectativas que tienen los agentes de la economía sobre el futuro. Entonces, los precios son un reflejo de lo que creen que va a ser el futuro para esos inversionistas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés y a retirar los estímulos monetarios en el año 2022, la bolsa comenzó a caer. ¿Por qué? Porque la bolsa comenzó a descontar a la baja una recesión económica como consecuencia de esa política monetaria restrictiva. Entonces, la bolsa comenzó a caer, a caer, a caer, a pesar de que la economía en ese momento todavía iba de subida. Entonces, la bolsa comenzó a caer descontando la caída. Cuando la economía comienza a caer es cuando la bolsa finalmente comienza a subir, que eso fue a finales del año 2022. Las economías comenzaron a enfriarse y la bolsa fue cuando comenzó a despegar. ¿Por qué la bolsa comenzó a despegar? Porque la bolsa trabaja en función de las expectativas sobre el futuro, acerca de las consecuencias futuras que tendrán las decisiones presentes. Decisiones sobre todo en términos de política monetaria. ¿Por qué? Porque la bolsa, en términos generales, no es un ser allí que toma decisiones. La bolsa somos millones de personas tomando decisiones en función de nuestras convicciones o en función de lo que nosotros queremos hacer. Si los mercados comienzan a ver que la economía se enfría, entonces la bolsa comienza a descontar que en algún momento, producto de ese enfriamiento de la economía, la política monetaria se va a relajar. Se van a recortar los tipos de interés y se va a volver a aumentar la cantidad de dinero que circula en esa economía. Los efectos de esa nueva política monetaria expansiva, esos efectos positivos sobre la economía, son los que los mercados comienzan a descontar al alza. La economía va cayendo y la bolsa va subiendo, descontando los efectos positivos que en el futuro una política monetaria más relajada podrá tener en esa economía. Y creo que la otra parte de tu pregunta tenía que ver, por ejemplo, qué iba a ocurrir con la gente. ¿Por qué era la bolsa, la economía y la gente? Pues lógicamente si una economía entra en recesión, que de momento es soft landing, es una recesión suave, si la recesión llegase a profundizar, pues esto se traduciría en un mayor nivel de desempleo, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo y en bancarrotas corporativas. Sino que de momento eso no se está viendo, eso no está ocurriendo. Entonces uno podría decir que toda regla tiene su excepción y podría ser que en este momento estemos ante una excepción a una regla que siempre se ha cumplido. Política monetaria restrictiva para inducir una recesión y de esta manera controlar la inflación. Y terminamos controlando la inflación sin provocar la recesión, que es un soft landing y que es el mejor escenario para los mercados. En términos de la gente, eso es lo que si la recesión firmemente profundiza o se materializa, eso se traduciría en mayores niveles de desempleo. Si uno ya se va a los mercados financieros, yo lo que sugiero siempre es no mirar la bolsa en su conjunto, sino mirar negocios en particular, inversiones individuales. Puede ser que la bolsa en su conjunto sea alcista, pero si analizamos negocios o acciones individuales, podríamos encontrar negocios con valoraciones muy atractivas. Por ejemplo, mi sugerencia ahora mismo es que la gente se mire acciones de compañías de consumo masivo o compañías minoristas o compañías de consumo discrecional. Por ejemplo, Walmart, Target, Home Depot, Stanley Black & Decker, UA Whirlpool, General Miles, Kraft Heinz, Kellogg, Clorox. Entonces, son todas compañías de consumo masivo que venden lo que nosotros compramos todos los días, en nuestro día a día. Pero que si tú ves, los precios de cotización han caído un 40, un 50, un 60% durante el último año. Porque los mercados han estado descontando que los márgenes de beneficio producto de la inflación, esos márgenes de beneficio se van a ver reducidos. Entonces, esto no es un consejo de inversión. Cada uno de ustedes analice compañías de consumo masivo, de consumo discrecional, compañías minoristas de venta al detalle como las que acabo de mencionar. Y a partir de allí, algunas de ellas incluso son compañías de dividendos crecientes de alta calidad. Los mercados son alcistas, pero hay algunos sectores de la economía o algunos negocios en particular que están muy golpeados y que podrían representar una oportunidad. Y por ejemplo, si tú me lo permites, yo puedo aprovechar este momento para invitarlos a todos ustedes a nuestro nuevo seminario, Aprender a Invertir en Dos Días. Que lo sepan, que los primeros 100 inscritos lo pueden tomar completamente gratis. Y que aquí debajo les vamos a dejar un enlace. Ya estamos allí justito, ya después de los primeros 100 inscritos será de pago. Pues aprovechar, está muy, muy bien. Por aquí vamos a dejar la tabla de contenidos, pero la verdad que está fantástico. Bueno, Ángelo, muchas gracias por aclararnos muchas cómicas que hay por ahí. Y nada chicos, ya saben, a estudiar. Darle me gusta, suscribir. Y si tienen preguntas, dejarlas en los comentarios. Estaré atento a responderlas, sobre todo durante el primer día o las primeras preguntas. Pero quedo a órdenes de todos ustedes. Nos vemos. Hasta pronto.